Hoy vengo con el tibiar del mes de diciembre. Bienvenidos a BEMAR Books, yo soy Cris y hoy vengo con los libros que quiero leer antes de que finalice el año. Bueno, sabéis que yo siempre suelo poner poquitos libros a lo largo de este año, lo que he intentado hacer han sido tibiar más cortitos, es decir, de 4 libros a lo sumo 5, porque no tengo tanto tiempo para la lectura. Pero, la verdad que este mes de noviembre se me ha dado bastante bien, no sé si en diciembre va a pasar lo mismo, pero sí os puedo decir que me apetece meter todas estas lecturas porque son los libros que ahora mismo tengo más ganas de leer. Porque la mayoría de ellos han sido libros que se han publicado este año y quiero saber qué es lo que me ha parecido dentro de su año de publicación. Así que, antes de empezar a contaros cuáles son esos libros, que tengo el gusanillo de leerlos porque sé que me van a gustar mucho, o al menos eso, espero. Tengo opiniones cercanas que sé que los han disfrutado y demás, pues... Antes de eso, como siempre, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales. Y que, en esta ocasión, por favor, dejadme abajo en comentarios qué libros pensáis que me va a dar tiempo a leer. O sea, haced vuestras apuestas de cuáles creéis que me va a dar tiempo a leer y cuáles se van a quedar fuera. ¿Vale? A ver si acertáis o no acertáis en cuanto a mis lecturas del mes de diciembre. Os voy a hablar de seis libros que sí o sí quiero leer, ¿vale? Y luego de otros dos que están ahí de comodín si me sobra tiempo. Que va a ser un poco complicado porque al final de diciembre es un mes en el que... Bueno, pues hay más salidas, hay comidas con familia, amigos y celebraciones. Entonces es más complicado, ¿no? Pero, bueno, yo ahí lo dejo. También voy a tener vacaciones, así que yo ahí lo dejo a ver si me diera tiempo. Esos seis principales más luego otros dos como comodín. Y vosotros abajo en comentarios pues tenéis que acertar cuáles son esos libros que yo me va a dar tiempo a leer de los ocho que os voy a hablar. Bueno, en primer lugar, uno de los libros que quiero leer antes de que finalice el año es este, Las dos vidas de Mina Indigo. Este libro ya os lo nombré en el vídeo anterior, en el vídeo del Book Tag de fin de año. Que una de las premisas es un libro que quieras leer antes de que termine el año y es este. Esta historia, de verdad, le tengo muchísimas ganas. Es un libro de una de mis autoras favoritas. Es un libro que me compré en Madrid en la Feria del Libro, que fue en junio y que todavía no lo he leído. Que sucede en una de mis ciudades favoritas, para que sucedan las historias, que es Barcelona. Que va... la época en la que sucede todo es principios del siglo XX. Que va a haber un misterio y, bueno, pues tiene todos los ingredientes para que yo disfrute de este libro. O sea, cortada atrayente. Autora de mis favoritas. Misterio, Barcelona, principios del siglo XX. Supongo que años XX, más o menos, aproximadamente. O sea, es que lo tiene todo. Espero no ir con las expectativas muy altas. Y al final no disfrutar de la historia porque me dolería muchísimo. Pero, aquí voy. ¿De qué va esta historia? Os cuento. Mira Indigo es la medium más solicitada de Barcelona. En su palacete del céntrico pasaje de Permanier, organiza sesiones espiritistas para ricas damas de la alta sociedad. Pero, en realidad, es una experta investigadora que usa sus contactos para obtener más información comprometedora de sus clientes. En la Barcelona de 1888, me he colado yo porque pensaba que era principios del siglo XX, pero no, es a finales del XIX. En Barcelona de 1888, a las puertas de la celebración de la exposición universal, Mina y el nuevo patólogo forense, el británico Dr. Ellis, se verán implicados en la investigación de un crimen que conmocionará la ciudad. Tendrán que resolverlo, moviéndose entre lujosas fiestas del liceo y tortugosas calles del Raval. Antes de que el escándalo y la sangre salpiquen las calles, mientras entre ellos surge una pasión inesperada. Para mí esto tiene pintaza y tengo, como digo, muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Así que, nada, este sí o sí yo creo que va a caer. ¿Vosotros qué decís? Dejádmelo abajo. Otro libro que quiero leer este mes es de un autor que ya os di mucho la tabarra el año pasado, que ya sabéis que os recomendé muchísimo, el libro de El Valle de los Arcángeles. Bien, pues el autor, Rafael Tarranas Bultó, nos ha publicado este año, publicó a principios de año otro libro y que yo todavía no he leído. O sea, tiene delito. Bueno, la verdad es que voy con un poco de miedo, porque El Valle de los Arcángeles, sabéis que me encantó, ha pasado a ser de mis libros favoritos. Pero el otro libro del autor, El Heredero, no me gustó nada. ¿Y qué pasa aquí? Pues que tengo un libro del autor que me gustó mucho, otro que no me gustó nada, y encima este tiene conexión con El Heredero porque hay algunos personajes que coinciden en ambas historias. ¿Vale? Entonces voy con un poco de respeto. Gente de la que me fío, vean, sea pues Esther, de Esther y Reading, Ana Danita, lectora y demás, han disfrutado, María de Mérfios también, sé que lo leí yo, han disfrutado mucho del libro, les ha gustado y han dicho que no, que no tiene, o sea, hay personajes que tienen relación en ambas historias, pero que no nos vamos a encontrar la historia del Heredero. ¿Vale? Que este sí lo han disfrutado y yo espero hacerlo también. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta historia? Pues creo que aquí nos va a hablar de una espía, ¿vale? En la época de la Segunda Guerra Mundial. Os cuento de qué va. Dice Baviera, Alemania. El castillo de Volstein es uno de los más fastuosos de la ciudad, pero lejor de ser un remanso de paz alejado del frente, Gilda Saniere ha comprobado cómo la guerra y sus consecuencias han entrado con fuerza en sus salones, pues su marido, el prestigioso conde Bávaro de Volstein, ha sido completamente seducido por Hitler. Decidida a luchar por lo que cree la condesa, no dudará en arriesgar su vida, sobrepasar sus límites y fingir ser quien no es para ayudar a los perseguidos del régimen. Mientras tanto, en Barcelona, los nazis empiezan a agasajar a José Manuel, pero el empresario sabe exactamente cuál es su objetivo. El que fue espía durante la Guerra Civil Española no tardará en involucrarse en la misión más secreta y de una relevancia capital, una misión que lo llevará a alternar con la élite alemana y a relacionarse con la alta sociedad de Posta. Allí donde todos se relajan y hablan más de la cuenta, el espía deberá encontrar y destruir el arma en la que los animales, los alemanes, perdón, confían su victoria. Bueno, pues aquí tenemos un libro de ficción histórica, ambientado en Segunda Guerra Mundial, con espías. Fin. ¿Lo potente de esta historia? Pues lo potente de esta historia es que nos encontramos a una mujer que su marido es un fiel seguidor de Hitler y que, bueno, pues ella va a defender por lo que cree y va a ir un poco en contra de él, ¿no? Se va a dedicar a ayudar a las personas que persiguen los alemanes. No sé. A mí los libros de Segunda Guerra Mundial me encantan. No me gusta leerlos muy seguido porque si no me empacho, pero uno de vez en cuando sí que me interesa y me llama la atención. Y siendo de Rafael Tarradabulto, que ya os digo que El Valle de los Arcángeles me encantó, pues a ver qué me encuentro yo en esta historia. Otro libro al que le tengo muchas ganas. ¿Lo leeré? El Instinto de Ashley Odren es un libro que yo pensaba que era un thriller, pero luego hay veces que leo reseñas que me dicen que no lo es. Y ya lo he tocado en su turno. Era uno de esos libros que yo dije, venga, me propongo leerlo este año porque tiene muy buenas críticas, me lo recomendasteis un montón. Y todavía no lo he hecho, así que, bueno, ¿será diciembre el mes en el que lo lea? Espero que sí. En esta ocasión va a ser una lectura conjunta con Ana de Anita de la Lectora y María de Mezfruz Libros. Que, bueno, pues espero que nos dé tiempo y poderla leer. Porque no es un libro muy gordito, os digo que tiene 324 páginas y que tiene muy buenas críticas. Es decir, yo espero estar enganchada a la historia. Así que, bueno, ya os contaré. ¿De qué va esta historia? Os digo. Dice... Uy, no sé cómo se pronuncia este nombre. Blight ya no sabe que es verdad y que es mentira. ¿Está viviendo la vida feliz que siempre deseó, con un marido perfecto y una hija angelical? ¿O está repitiendo la sordida historia de su madre y su abuela, marcada por el desapego y el maltrato? ¿Es Fox su marido, el compañero y padre ideal? ¿O tiene una vida paralela que cada día lo aleja más de su casa? ¿Su hija Violet es una niña brillante y complicada que solo quiere que su madre le preste más atención? ¿O es malvada de nacimiento? Depende del momento y de cómo se mire, todo y nada puede parecer verdad o parecer una trampa. No sé, yo aquí veo un thriller psicológico en toda regla. Y la premisa es súper atrayente. Así que, nada, aquí lo tengo. Espero disfrutarlo también muchísimo. Y que me dé tiempo a leerlo. Otro libro que se publicó este año y que yo no quiero dejar que termine 2023 sin haberlo leído es este. La edad del inicio de Deepticapur. Este es un libro que en el momento en que se publicó tuvo muy buenas críticas, pero yo después no he vuelto a ver el libro. Entonces, yo quiero saber qué ha pasado con esta historia y por qué este libro se ha quedado un poco en el olvido. Este libro lo leyeron Lau, de Love by the Sea, y también lo leyó Paloma, de Paloma Rizmendi. Y a ambas les encantó. O sea, es un thriller que creo que engancha muchísimo y que está muy bien. Pero no es un thriller al uso, según ellas han comentado. ¿Vale? Entonces yo voy un poco intrigada de qué es lo que me voy a encontrar en esta historia. Como digo, no quiero dejar que pase este año, pero aquí tenemos un tocho bastante interesante. Os voy a decir las páginas que tiene, que son 600 páginas. Le falta, bueno, 599 para la verdad. Y vamos a ver si me da tiempo. Os cuento de qué va. Dice, Nueva Delhi, invierno, 3 de la madrugada. Un Mercedes que circula a toda velocidad invade la acera, atropellando y matando a 5 personas. Es el vehículo de un millonario, pero al volante solo encuentran a un criado en estado de conmoción, incapaz de explicar cómo o por qué ha cometido este crimen. Y tampoco puede prever el oscuro drama que está a punto de desencadenarse. Entre mansiones lujosas, negocios depredadores y tramas políticas, tres vidas se entrelazan peligrosamente. Sunny es el rico heredero, un playboy que sueña con eclipsar a su padre. Ajay es su criado y hombre para todo. Y Neda es la periodista inquisitiva que se debate entre su ética y sus deseos. Frente a una trama arrolladora alimentada por el placer, la codicia, la violencia y la venganza, estos tres personajes se encuentran atados entre sí por unos lazos que pueden servirles de redención o destruirlos para siempre. A mí me tiene una pinta bastante interesante, como os digo. No sé qué tipo de historia me voy a encontrar aquí porque ya digo que creo que no es un thriller al uso, pero me tiene muy intrigada y yo la verdad que quiero leerlo. Más libros que se publicaron este año y que yo tengo pendientes de leer y que quiero leer antes de finalizar 2023, pues todavía me quedan dos, ¿vale? Uno de ellos es este, La dama y la muerte, de Greta Alonso. Es un thriller al que le tengo muchísimas ganas desde que se publicó, que fue en enero, ¿vale? Fue en enero, no sé si el día 18 o 19 de enero, fue cuando se publicó esta historia. Su anterior libro me encantó, me mantuvo enganchadísima y yo tengo muchas ganas de leer este, pero todavía no me he puesto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero me lo regalaron por mi cumpleaños y el borde se ha quedado ahí pues esperando su turno y creo, creo que ya en diciembre pues le va a tocar. ¿Me dará tiempo? No lo sé, eso me lo tenéis que intentar acertar vosotros abajo en comentarios. ¿De qué va este libro? Os cuento. Nadie sabe quién es dama, sólo que pinta. Se desconoce si es joven o anciano, si es un hombre o mujer. De dama sólo se ha oído que emplea su mano izquierda, que ejecuta sus trabajos, ¿cómo? Acuchillando el lienzo. Salvo aquellos que las compran, nadie ha visto lo que oculta... Perdón, salvo aquellos que las compran, nadie ha visto lo que oculta bajo el papel de estraza lo que envuelve sus pinturas. Con cada subasta, su obra se revaloriza y la incógnita sobre su identidad aumenta. Pero cuando Lucas Cue, el popular deportista, aparece brutalmente asesinado, el inspector Baltierra debe encontrar un nexo entre el crimen y el cuadro más reciente del misterioso pintor. Descubrir quién acecha tras el seudónimo. Y ahora dice, Santander, Madrid, Londres, París... Una amálgama de horror y belleza, una trama vertiginosa y oscura que nos sumerge en el mundo del arte y la muerte, en las sombras ocultas que manejan nuestras vidas. Pues otro thriller, otro thriller que tiene pintaza, que yo tengo muchas ganas de leer y que, bueno, pues a ver si me da tiempo. Y el último libro que se publicó también este año y que yo todavía no he leído y tengo muchísimas ganas de hacerlo, es este, Tres citas con Carter, de Beth O'Leary. Es otro libro que también me regalaron por mi cumpleaños, pero que todavía no he leído y que espero que sea este mes de diciembre y cuando por fin lo haga. Además, mira, mira, me lo regalaron hasta con un marca páginas a juego y aquí lo tengo preparado ya con su marca páginas para en cuanto lo coja empezarlo. De esta autora me he leído su primer libro, que fue el de Piso para dos, el segundo de En tus zapatos y luego publicó un tercero, que es el de Rumbo a Ti, que también lo tengo y quería leérmelo antes de este. Porque ese, según me han comentado, es el que menos gusta, por reseñas y opiniones que he ido viendo y este es el mejor, entonces no quería leerlos en orden inverso porque si no me dejó como el más flojito para el último y creo que la comparación va a ser demasiado grande y lo voy a disfrutar quizá menos. Pero el tiempo es el que es, ya no pude meter ambos libros en diciembre entonces, bueno, pues me quedo con el último porque tengo muchas ganas de descubrir esta historia de la que todo el mundo, ya digo, ha hablado maravillas. Es un libro que engancha, un libro que te atrapa, un libro divertido y yo creo que como siempre, pues la autora, pues con una moraleja que siempre nos deja en sus historias. ¿De qué va esta historia? Os cuento. Tenéis una cita con Joseph Carter, pero primero tendréis que encontrarlo. 8.52. Sioban espera emocionada a Joseph para desayunar. Normalmente solo se ven por la noche y en el hotel de ella. De ahí a sugerir que dar un día de los enamorados hay un salto importante. Pero, ¿dónde está él? 14.43. Miranda va a comer con su novio en San Valentín para celebrar su nuevo trabajo. Lleva saliendo con Carter cinco meses y la cosa va en serio, o eso cree. Entonces, ¿por qué él todavía no ha aparecido? 16, perdón, 18.30. 6 y media. Jane. Jane le pidió a Joseph Carter que se hiciera pasar por su pareja en una fiesta de compromiso. Sin embargo, aunque él le prometió que le salvaría de esta noche, su caballero de brillante armadura no da señales de vida. Parece ser que Carter ha quedado con tres mujeres diferentes en un mismo día. Y, bueno, pues, ¿quién es Carter? Que no se ha presentado a ninguna de las citas y que la ha pasado. ¿Por qué no se ha presentado? No sé, me parece muy... Una premisa muy atrayente, muy intrigante y muy llamativa. Cuando estuve en la Feria del Libro de Madrid, fui a la presentación del libro, que la autora nos estuvo contando un poquito, pues, del libro, pero sin desvelar nada. La verdad es que lo hizo súper bien, porque nos daba pistas, pero... O sea, hablaba del libro, pero sin contar nada y a la vez creándonos intriga de lo que iba a pasar a continuación. Así que, de verdad, me hizo tener más ganas de querer leerlo. Y espero que ya, sí o sí, pues sea este mes de diciembre cuando por fin lo lea. Este no es muy... Bueno, las ediciones ya sabéis que son una pasada, con los filetros de las páginas de color. Este libro tiene 413 páginas, no es muy gordito, pero, no sé, ya digo que diciembre es un mes complicado para meter muchas lecturas. ¿Me dará tiempo? Decídmelo vosotros en comentarios. Y ya dejo los libros que se han publicado este año y que yo quiero leer antes de que acabe este año. Y os voy a nombrar dos, que son lecturas que he querido leer en algún momento, las he puesto en algún TVA, pero que finalmente, pues no las he empezado y no me he puesto con ellas. Entonces, bueno, esta de la que os voy a hablar, sí, la tengo empezada. Y por eso mismo, esta la quiero terminar. Pero el otro libro no lo he empezado, pero sí que me propuse leerlo en algún TVA y no pasó. En fin, uno de los libros que os estoy hablando es este, Amor se escribe con H y otras formas de decirte te quiero, de Andrea Longarela. Es un libro que yo comencé, creo que fue por febrero, ahí tengo el marca páginas puesto y me leí, ya os he hablado de él más veces, unas 40 páginas. Un libro que me pareció súper divertido al comienzo, pero fue de esto que estaba un poco agobiada con alguna lectura, alguna que no disfrutas, tal, o entre medias de lecturas conjuntas que se te queda un hueco libre, quieres leer y dices, ay, vean, bueno, pues empiezo un libro nuevo, pero al final me voy metiendo en otras lecturas, no me da tiempo continuarlo y el pobre aquí se ha quedado con 40 páginas leídas y no he seguido con él. Entonces, mi objetivo es terminarlo también este año porque me pareció un libro bastante divertido y creo que así, pues, en este TVA de diciembre tendría de todo. Tendría Romántica, bueno, el de tres citas con cárter también, tendría Cile, tendría Ficción Histórica, también tendría un clásico, pero ese viene ahora después. Y así, pues, sería un mes bastante variadito. ¿Va a pasar? No lo sé. Este es del que menos probabilidades tengo de leer porque ya digo que le voy a dar bastante prioridad a los otros seis libros de los que os he hablado hasta ahora mismo en el vídeo. Pero sí, la verdad que es un libro también al que le tengo muchas ganas y que a pesar que es un libro gordito porque pesa, este libro pesa, el gramaje del papel es bastante importante y además es un libro que tiene 527 páginas, pero la historia es bastante fluida, al menos lo que leí, y creo que se puede leer rápido. Así que, nada, ya os contaré qué pasa finalmente o intentad averiguarlo vosotros. Y me acabo de dar cuenta que no os he contado de qué va este libro, así que voy a ello. Eva sueña con conocer a un caballero que la venga a buscar en un corcel blanco, le regale flores y la besa para siempre con los ojos cerrados, como ha visto infinidad de veces en las películas. El problema es que la realidad nunca es como la ficción y debe conformarse con sexo una vez por semana sobre una mesa lacada y asumir que la protagonista no siempre tiene suerte en los asuntos del corazón. Pero no solo de Eva va esta novela, también está Carla, su hermana, que no se atreve a mirarse en el espejo, mucho menos a reconocer que siente algo por su mejor amigo. Y Gina, que busca llenar sus vacíos bajo un cuerpo o dos. Y María, que desea ir a un concierto de rock y liarse con el batería, pero no se atreve. Y ahora dice, si crees que el amor tiene muchas caras, que existen muchas maneras de manifestarlo, de disfrutarlo y de vivirlo, esta historia es para ti. Yo lo poquito que leí no conocía a todas las protagonistas del libro, solo conocí a una de ellas. Y ya fue un comienzo bastante interesante. Así que, no sé. La verdad es que tiene pintado un libro divertido y espero que sea así. Es decir, con este libro espero verdaderamente divertirme. Y ya por último, el libro que también quiero meter en este tibiar es este, El Jardín Secreto, que es un clásico, un cuento infantil clásico, mejor dicho, que yo nunca he leído y que tengo en esta edición de Alma, preciosísima, y que tengo muchas ganas de leer. ¿De qué va esta historia? Bueno, pues dice, la pequeña Mary Lennox es acogida por su tío en una inmensa mansión de Yorkshire. Allí entabla amistad con Collins, su primo enfermizo, Martha, la humilde sirvienta, y Dixon, el hermano de esta que puede hablar con los animales. Ayudados por un anciano jardinero y por un pájaro impertinente, emprenden la aventura de sus vidas, encontrar la llave que les permitirá acceder al jardín secreto de la mansión. No sé, es un libro sencillito, un libro infantil, pero que al ser un clásico me apetece descubrir. Ya sabéis que las ediciones de Alma son maravillosas. Bueno, yo es que iba a ojear alguna ilustración, pero es que simplemente con abrir aquí la contraportada, no sé si esto es contraportada, bueno, ya tenemos aquí una ilustración preciosa. Pero si ojeamos un poquito más, nos vamos a mitad del libro, vamos a ver las tonalidades en las que van estas ilustraciones, porque ya sabéis que cada libro de Alma las ilustraciones van con tonalidades distintas y las ilustran personas diferentes también. O sea, en algunos repiten, pero en otros no. ¿Vale? Bueno, quiero encontrar otra para enseñaros y ahora no aparece. A ver, aquí hay otra. No sé, las ediciones de Alma son una maravilla. Este creo que puede ser un clásico sencillito que se lea bastante rápido porque os voy a decir las páginas que tiene. No llega a 300, tiene 285. Y bueno, pues a ver qué pasa, a ver si me da tiempo. Tiene unos filitos dorados las letras. Es que es muy bonito, de verdad, las ediciones de Alma son preciosas. A este tampoco le voy a dar prioridad, le voy a dar prioridad a los seis primeros libros de los que os he hablado, pero si me diera tiempo, bueno, pues, intentaría leerlo también. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like y como os he ido diciendo a lo largo de todo el vídeo, dejadme abajo en comentarios, bueno, pues, ¿qué libros pensáis que sí? Seguro voy a leer. Haced, por favor, vuestras apuestas o cuántos de los que os he dicho van a ser los que me dé tiempo. Y nada más, que como siempre, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. ¡Gracias!